El especial Abayato que investiga el caso del Club de la Construcción solicitó atención 18 meses de impedimento de salida del país para la ex gobernadora regional de Arequipa Yamil Osorio por los presuntos delitos de cohecho y asociación ilícita. Yamil Osorio es investigada por presuntamente haber recibido una coima de 2 millones de soles para entregar la licitación de la obra de la variante de Uchumayo a la empresa Ixa en el 2015. Desde que se iniciaron las investigaciones, la ex gobernadora de Arequipa ha salido del país en varias oportunidades. Desde junio del presente año, Yamil Osorio se encuentra en España, donde hace poco terminó sus estudios de maestría en gobierno y cultura de organizaciones. Cabe mencionar que el Poder Judicial programó para este viernes 20 de noviembre esta audiencia de evaluación de impedimento de salida del país.